Me llamo Lucas Aguíbar, me dedico al snowboard cross. Desde muy pequeñito me llevaron a la nieve con apenas dos añitos que empecé esquiando y luego más adelante en torno a los ocho o nueve empecé haciendo snowboard y empecé a competir y como me gustaba tanto tanto pues quise seguir entrenando y acabé dedicándome a esto que me encanta. A los 15 años me dijeron para entrar en el equipo nacional y ir a competiciones internacionales y luego ahí empecé un poquito pues a correr circuito europeo hasta más o menos los 18 años que gané el circuito europeo y ya pasé al circuito mundial. Mi día a día siempre gira en torno a los entrenamientos, cuando estoy aquí en casa en San Sebastián voy al gimnasio y ese es mi plan, entrenar por la mañana y por la tarde, depende de qué día, algunos los tengo ya más tranquilos, entonces solo entreno por la mañana o solo por la tarde, pero mi día a día es así y luego cuando estoy en la nieve pues bueno siempre me pasa lo mismo, al final el deporte al que me dedico, el hándicap que tenemos es que tenemos que viajar siempre, buscar la nieve, entonces son los mayores sacrificios, el tenerte que ir fuera cada dos por tres y dejar pues eso, tu familia, tus amigos, entonces yo creo que ese es el sacrificio que más he notado. Lo más importante yo creo que es el entrenamiento, en tener muy bien las cosas claras, lo que tienes que hacer, pero sobre todo el entrenar y ser constante, al final la vida, la carrera deportiva de un atleta no es de un año, sino puede ser de diez o ojalá que sea de diez, pero entonces es la constancia, el entrenar todos los días o el ir siendo constante en todos sus entrenamientos, en las competiciones, porque eso es lo que te va a llevar hacia el lugar que queremos ir todos, que es la victoria. Es como un sube y baja, es una montaña rusa todo el rato, estás en subida y en bajada y encima nunca sabes en qué momento estás, si luego después de esa subida te queda más subida o después de esa bajada te queda todavía más bajada, entonces yo creo que hay momentos, muchísimos momentos en los que pienso que no voy a conseguirlo o que algo no sea, que estoy haciendo mal o lo que sea. Yo, por ejemplo, me hacía unas ideas de cómo sería yo si me dedicara al snowboard y esas ideas que tenía las he superado con creces, o sea, no me imaginaba que iba a estar en la situación que estoy ahora, que el snowboard me podía dar tanto y que podía vivir de ello, entonces yo creo que todo eso lo he mejorado. Sabía que el trabajo me iba a llevar hasta la victoria, digamos, hasta, bueno, yo creo que para mí es la línea a seguir, es trabajo y constancia de ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí es eso, es el trabajo, es lo que te va a llevar a cualquier lado. Me estoy fijando un poquito en los Juegos Olímpicos 2022. Voy a intentar ese año conseguir esa medalla sí o sí.